Preparen la sed, porque hoy se bebe junto a Benjamín Walker, quien nos preparará su trago favorito, caipirinha. Estos son los ingredientes. Bienvenidos todos a Sublime Sandwich Bar, Karina, porque hoy se bebe nuevamente con Benjamín Walker. Gracias Benja por venir. ¿Cuál es tu trago favorito? Porque nosotros invitamos a probar tragos distintos. Mira, en verdad, directamente mi trago favorito es el whisky solo, pero es fome, porque llegar y dar vuelta el whisky arriba de un vaso. No se podía preparar. Claro, y la segunda... ¿Sin hielo o con hielo? Con hielo. Pero era poca dificultad. Podría margar a la salsa. Sí, era como nivel uno en trago. Y después caipirinha. Este es el segundo, entonces. Este es el segundo trago favorito. Bienvenido, Saia, se vea, entonces, se vea tu segundo trago favorito. Vamos con todo. Igual el original, ¿no? Sí. Oye, bien guapo el chiquillo, ¿qué quieren que les diga? ¿Cuándo probaste por primera vez la caipirinha? Bueno, cuento con esto, es que mi hermano, que es muy malo para tomar, no toma nada, descubrió como a los 18 le tocó hacer una caipirinha para no sé qué cosa y se obsesionó con hacer caipirinha. Era como la nueva casa. Miren lo que aprendí. Hubo una época en mi casa en que mi hermano estaba tan chocho de saber hacer un trago que había caipirinha toda la semana porque lo encontraba entretenido. Bueno, tenemos nuestros limones y lo que viene a continuación es el azúcar. Puede ser azúcar refinada blanca o se usa también azúcar flor. Eso también es a gusto propio. El azúcar flor es como más chileno, ¿no? ¿Azúcar flor? O sea, ponerle azúcar flor. Sí, es como de pastel, encuentro yo. No, 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 pero yo cuando estuve en Brasil, muy poco rato, por supuesto, dos días. No, con sanz en Brasil es azúcar refinada. Claro, y mucho menos de lo que yo vi a provocar. Menos azúcar que de lo que me preparaba, por ejemplo, en mi casa, mi mamá, que es buena para que hay frío. Somos más dulces entonces. Somos más dulzones. Sí, de hecho, me ha dicho un loco, pero yo le echo azúcar flor a la empanada de pino. ¿Pero cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? No sé, no sé, en mi casa, yo creo una cosa de mi abuela, o sea, come mucha empanada de pino para el 18 y le echamos azúcar flor a la... ¿Pero cómo es el proceso? ¿A la...? No, 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 tenís la empanada de pino, tenís azúcar flor, te lo echáis encima y te comís la empanada. Ya, no es que sea en la preparación, cuando está listo, horneada... No va en el pino, sino que es como un empolvado. Es como una empanada de pino. Acá darme cuenta que es terrible, pero... Es como la harina de tostaca en la sandía. Ah, no, pero esa es buena. No, pero ubícate igual. No, que le echáis así o así, a eso me refiero. ¿Y la humita con qué va? ¿Con tomate o con azúcar? Va con tomate o con azúcar, pero también le echo azúcar. O sea, si le echo azúcar a la empanada de pino, la humita va con azúcar flor de todas maneras. Como no va a ir, porque eso ya... Va con azúcar, ubícate. Agarrar el moledor y machucar. Vamos, vamos. En la casa eso lo puedes hacer con un palito, con un... Con el tenedor filo. Con el tenedor. O con el ulero. Puede ser con la parte de la cuchara. Claro, también. Ahora que viene la cachaza, el momento le estáis esperando. El momento le estáis esperando. Te vi, te vi preocupado. Son dos onzas, que es el lado grande de esta cocina. Yo dije en qué momento viene el alcohol aquí. Mucho limón, mucho hielo. Y si usted no tiene este aparato en la casa... Aloja. Aloja. Y la abierta en el vaso, va a estar todo bien. Se puede tomar. Vaya probando. Se puede tomar igual. Oye, me siento muy profesional haciendo esto. Es que brígido. Si la gente supiera. Entonces, dos onzas de cachaza. Por el amor de Dios. Cachaza queso. Como que... Ya. Y, amiguinos, tenemos nuestra Caipi Niña. Quedó preciosa. Impecable. Fuerte el aplauso. Porque quedó preciosa. Quedó muy bien. Tiene toda la vista. ¿Sí? No sé... Correcto. Vamos a hacer un saludo. Salud. Gracias por venir. Gracias por venir. Salud por la invitación también al Latin Grammy. Estamos muy felices y orgullosos de ti. Muchas gracias. Así que vamos a probar cómo te quedó. A ver si vamos a estar orgullosos de esto también. Pero, Karina, te lo mandaste casi entero. Espérate que lo voy a batir porque me quedó muy fuerte arriba. Mmm. Eso es verdad. Hay que revolverlo y no lo hicimos. Ayuya. ¿Qué? Oye, Benjamín. ¿Pero cómo te das cuenta ahora? Nos faltó mucho más. Nos faltó mucho más. Eso íbamos tan bien. El más importante es revolverlo. Antes de la lamentación, revuelva todo el contenido. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Está muy bien. Como que me quemó. Bueno, la cachaza está toda arriba. Vamos a revolverlo harto. Quedó terrible bueno. Después de revolverlo, sí. Bueno, si es que no tiene una coctelera en la casa, hay que hacer esto que estamos haciendo ahora. Estoy bien. Estoy bien. No sé si yo quedé bien después de... Yo me curé con ese trago. ¿Por qué eres así? Ya me curé. Ya me curé. No sé qué pensar de esto. Sigamos con el trago mejor. ¿Ah? Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Quedó terrible bueno. Les digo el toque. Uy, le creo todo. Está terrible bueno. Le pongo un 7. ¿En verdad hay que revolverlo? Sí, pues obvio. No lo duden ustedes en la casa. Háganlo, háganlo. Revuélvalo y ya, pero es que está exquisito. Ya, pues venja. Oye, cuéntanos. ¿Cómo recibiste la nominación al Latin Grammy? ¿Cómo fue eso? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo subiste? Fue como de película gringa igual. Estaba durmiendo un día después del 18 de septiembre. O sea, estaba realmente encañado en la mañana. Y suena el celular. Eran las 11, de hecho, y yo seguí durmiendo. Y me llama Carlos Salazar, mi manager. Y el loco me pregunta si tengo visa. Yo como, Juan, ¿por qué me llamáis? A la 11 de la mañana. Y me dice, ah, no, es que te nominaron en un Latin Grammy. Entonces, quiero a Estados Unidos. Es una guapia. ¿Qué? En verdad, novela, o sea, como que no le tomé el peso hasta que me levanté en la cama. Empecé como a meterme en las redes sociales. Mil mensajes. Y sale, estás etiquetado en Twitter por Nicky Jam. El día de la nominación. ¿Sí, po? Sí, po. ¿Nicky Jam? Estos artistas como que están encargados de anunciar los nominados, ¿cachai? Sí. Y mi categoría, que es mejor no de artista, Nicky Jam era el que anunciaba. ¡Qué bellísimo! Entonces, me metía a mi Twitter, como cualquier otro día, a ver mi etiqueta en la cuenta de mi tía, ¿no? Y ahí vi como la publicación oficial, que salió un video, mi nombre al final. Y justo estaba con mi familia, como que bajé como mamá, hermana. Estaba con mi mamá y mi hermano y mi sobrino. No saben nada. Lo que pasa... Creo que me están yendo bien. No, fue guay. Y mientras les decía como, oye, estoy nominado en un Latin Grammy, igual me quebré, me puse a llorar como con ellos. Es como, es raro igual, porque uno dice Latin Grammy y es como de una órbita como de película. El hermano fue e hizo una caipirinha al tiro. Sí, al tiro, bueno, nos celebramos. Y aquí estamos. No, ahí me fui con la opción número uno, abrimos el wiki. Al tiro, 11 de la mañana, listo. Oye, Benja, me contó un pajarito que estás incorporando la lengua de señas en tus shows. ¿Cómo es eso? Gracias a Macarena Nieto, hemos estado integrando en los shows en el último tiempo la lengua de señas. Se nos viene un show importante en Matucana 100. De hecho, para celebrar todo lo que ha pasado. 5 de diciembre, ¿no? 5 de diciembre, va a ser un día miércoles y anuncemos a todos los invitados, que son Yorca, son Charlie Benavente, son Javier Barría, que fue el productor del disco. Es Naty Su, que es de toda mi admiración. Y ayer anuncemos a Manuel García, potentísimo, un referente total. Sácate a un invitado. Sácate, no importa. Va a tocar unas tres horas. Va a tocar todas las canciones que has hecho en la vida. Va a tocar toda la carne a la parrilla. ¡Qué bacán! Y va a estar, por supuesto, la presencia de la interpretación lengua de señas. Es súper potente porque Macarena estaba haciendo esto primero con Yorca, yo la conocí por eso. Estuvo en el concierto de Camila Monero en el Copublicán, me tocó verla ahí. Tuvimos la oportunidad con la banda de tener un show en Sala Master a mediados de año. Yo creo que hasta ese show como que no nos dimos cuenta como del impacto que genera. Lo importante que es. Lo importante que es. Tuvimos contacto con parte de la comunidad solda que fue esa vez al concierto. Y ponte tú que nos agradecían, y eso fue lo más impresionante, nos agradecieron la mezcla en vivo de la música. Y uno era como, no puedo decir, como que, claro, como lo supo. Y es verdad, la experiencia como performativa para ellos del escenario, de la experiencia en vivo de la música, no solo pasa por tener un intérprete haciendo una reinterpretación de las canciones, porque la Maca nos hace una traducción natural, literal de las canciones. Ella reinterpreta las metáforas de lo que uno está hablando. Y eso uno enriquece para uno. Yo tuve que contarle de que se trataban todas las canciones a la Maca. Y en ese mismo proceso, como que, yo mismo reinterprete las canciones y me fui reincontrando. Se va a ir mirando de lejos. Que soy bacán. Que lo bonito. Que estaba triste. Que bonito. Oigan, llegó la hora de jugar y esto se llama Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca. Que pesado, mira, ya está. He tenido sexualidad al aire libre. Ahí. Ahí no ha pasado. Que son los cachijiros. Para la wea. ¿Dónde fue como parques? ¿Pero por qué estáis preguntando cosas? Pero fue así como con el... Yo cumplí con tomar, no decir nada más. No, pero como que te queda la... Es que no lo he experimentado. No lo he experimentado. La pregunta es si hay con arena o que hay con pasto. Claro, fue arena, pasto. ¿Cuál es la mejor opción? Digámoslo. En el campo no resulta porque hay como mucha hierba, mucho pasto. Mucha pajilla. ¿Pero es que sabés qué? No quiero contestar esto. Pero diga la verdad. Te estoy preguntando a ti y yo no voy a decir nada. No, también te estoy preguntando a ti. Permiso. Yo estaba en... ¿En parques? No en parques, pero en... Parques, plazas, aviones, aeropuertos. Calles. Así como calles. Calles. ¿Calle oscura? No. No habían jugado a mi infantile. ¿Calle oscura? Pero es que lo he hecho más de una vez. Su callejón. Su callejón oscuro. Claro, algo así. Algo así, similar. Lo he hecho más de una vez. Ah, por la cresta. ¿Tú una vez o más de una vez? ¿Pero por qué estoy preguntando? A veces se está bustiando de cómo preguntar. A ustedes no se los muere más nunca nunca, entonces... No, yo... Voy a decir algo nunca nunca rápido y así... Claro. Voy a estar, ¿eh? No, había arena, había arena. Ah, playas. Playas. ¿Y cómo playas? ¿Pero cuáles están las playas? Pasadas las que hay piniñas. ¿Y cómo playas? No, igual... No, no voy a decir piniñas. E incómodo playas. E incómodo playas. Porque además que la toalla se mueve. Es incómodo playas. Todo el sitio... El agua de playas es incómodo. Dices que sí. Por acá la jefa dice que sí. Sí. Voy a oyer un agua más grande. Por acá también... Están tomando. No se ve en cámara, pero atrás todos tomaron. Sí. A ver, a ver, a ver. Paremos de cambiar el tema. Yo nunca, nunca... En un bus. En un bus. En un bus. ¿En un bus? ¿En un bus? ¿En un bus? No, sí, querido. ¿Cómo la estabais haciendo piola? Esa es la trampa. Pero es que sabéis que igual es distinto para mí. Es bastante más fácil. Es más fácil. Es más fácil. Todo en tu casa. Al menos parafernalia. Al menos parafernalia. Al menos parafernalia. Ni siquiera fuiste al baño, cochina. No, ni siquiera fue al baño. Así cualquiera, güey. Karina, basta de mostrarla y la hacha. Saludos por eso. Saludos por la música chilena, mierda. Saludos por Benja. Saludos por ese espectáculo que se dio en el 5 de diciembre. Para cerrar un año. Maravilloso. Increíble, güey. El mejor año, ¿no? Va a ser el mejor carretero de nuestros días. Chiquillos, compren su entrada en Ticket Plus. No les cuesta nada y hace una noche muy bonita. Los dejo invitados. Saludos por eso. Gracias por venir. Gracias Sublime Sandwich Bar. Y ustedes quedan invitados a un nuevo capítulo de Hoy se Bebe. En dos semanas más. Dos semanas más. Con otro trago igual de rico que éste. Oye, sintámonos. Sí. Vamos a crédito. Vamos con todo. Vamos por otro. Saludos, chiquillos. Vio terrible, bueno. Sí. ¿Puedes revolverlo? Uy, faltó revolverlo, eh.